de 7 a 9 y un poquito con la bacana 105.7 y vamos a recibir a Alberto Fiallo quien viene venimos a hacerle preguntas legales no pues don Alberto ya larimar, larimar por favor ya lo sé, ya lo sé pero vea que nos va a controlar nuestra boca también no, pero es verdad, es Alberto Alberto, don Alberto Alberto para el equipo, don Alberto es mi padre todavía no hay tanta... ¿Usted es el que más gusta de su familia? no, pero esa no es la pregunta hermano no, 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 no Alberto quisimos invitarles porque en estos días hemos estado viendo algunos temas legales y queremos tu opinión sobre las implicaciones por ejemplo de que en el día de ayer todos vimos el caso de don Rubén ese sí le dieron don Rubén y muchos medios aseguraron que ese era el director de la onda aseguraron que un Rubén que mencionan en un video era él don Rubén con él exacto ¿hay alguna implicación legal a gente que afirmó esa cosa? bueno, aquí cuando tú me llamaste ayer y me dices vamos a hablar sobre este tema la verdad es que esto tiene muchos aspectos legales envueltos y ojalá poder tener el tiempo para para recoger también qué hubiera pasado o qué mecanismos tiene la mujer para defenderse si hubiera sido verdad entonces antes de llegar ahí comencemos por los medios en República Dominicana tenemos una primero gracias por esta es la primera vez usted no había venido por las animales ya no quería que usted viniera nunca había querido nunca, nunca usted estaba ocupado tú no ves que te escribí directo la volé las otras cinco invitaciones la voy a ver aquí después la voy a ver después de aquí conchale que andan bueno el caso es que la pregunta sería aquí ¿hay responsabilidad de los medios? o individual la responsabilidad en República Dominicana tenemos una ley que regula la expresión y difusión del pensamiento esa es una ley del 1972 nuevecita ¿verdad? esa ley era tan bárbara que establecían sus artículos lo que se llama la responsabilidad cascada ¿tú te acuerdas de eso? es decir en términos prácticos que la gente entienda la locura que era eso si no se sabía quién era el autor el repositorio era el director si no era el director era el sustituto del director exactamente si no el impresor hasta el vendedor un loco viejo fue que se usa la ley bueno era una ley todavía queda mucho loco viejo recuerda que era un momento de una profunda represión a los medios de comunicación el gobierno del presidente Balaguer son 12 años presidente Balaguer entonces nosotros tenemos padre de la democracia no fue hasta no fue hasta el 2016 que eso por el tribunal constitucional fue declarado inconstitucional entonces la respuesta a eso no no debería ser responsable el director del medio sin embargo hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta primero hay un derecho de rectificación y respuesta y esto la mayoría de la gente no lo sabe y de hecho nunca accede a ese derecho porque si se dice algo difamatorio contra ti tú tienes el derecho de en ese mismo medio y en ese mismo espacio porque no es que lo dijeron en primera página y me van a poner a mí en la última página al lado de los avisos legales exactamente al lado de la publicación de divorcio no en el mismo lugar y con el mismo impacto a rectificar en el caso de que sea incorrecta la información eso es un derecho tú dirás bueno pero cómo cómo se accede a ese derecho por los mecanismos que establece la ley usted va a un amparo o si hay difamación en la información usted puede poner una querella ¿qué es difamación en la República Dominicana? nosotros generalmente decimos no eso es difamación e injuria son dos mundos diferentes la difamación es la imputación de un hecho cierto por ejemplo cuando Manolo cuando usa Manolo de ejemplo pero te voy a ver mejor el alfa acusa directamente a Vivi de Vos eso es una eso podría ser considerado una difamación a menos que sea verdad que es lo que se llama el excesio veritate la excepción de la verdad yo no estoy difamando si es verdad lo que yo estoy diciendo si yo tengo prueba de que efectivamente me quemaron el Bugatti y se ve a la persona a Vivi de Vos interactuando o se prueba algún tipo de link de 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 conexión de conexión definitivamente es verdad y entonces habría que exclutar el alfa estaría cayendo en difamación si no es cierto eso si él no tiene la prueba por supuesto lo está acusando de un hecho en este caso de una infracción penal por supuesto habría difamación y hay y la injuria es otro mundo la injuria es simplemente una una expresión despectiva Manolo es infiel eso es una injuria eso es una injuria no si yo tengo prueba espérate no aplica la excepción de la verdad pero este tipo no te saque el guante que vamos a hacer y por ejemplo si el perdido su dignidad ayer manolo roba no pero vamos a decir la verdad por ejemplo vamos a poner en el caso de ayer que mi imagen fue afectada en un montaje burdo que se me hizo donde se finge donde se crea la gente que yo me devuelvo a buscar a robartela no a buscarla porque a buscarla es una cosa que es tuya en ese caso que medidas legales yo puedo tomar contra este programa para poder demandarlo y por lo menos pedir unos 100 millones de pesos como compensación si porque el que entró fue un fantasma y le pusimos la cara a jose lo pusieron con un teacher mío con un teacher mío muy parecido por cierto hicieron creer que era yo jose tiene 6 y 2 y como no no importa por eso se notaba que era burdo que era un montaje burdo que yo puedo hacer para demandar el programa bueno en ese caso estamos hablando de un montaje no habría una difamación porque no se te acusó propiamente se hizo creer que era yo entonces digamos que eso pudo haber sido un fraude a través de medios electrónicos eso pudo haber sido otra infracción en este caso te estaban acusando injustamente no pero volvamos volvamos al tema si ustedes esa chacha era de Manolo pero la chacha la puso usted inmoral doble moral delincuente tengo una pregunta importante porque a mi no me interesa esa vaina verdad que el termine cuando soy yo cuando soy yo ya sabiendo la diferencia entre difamación y injuria hemos ido avanzando en el tiempo nosotros tenemos un código de 1810 ya si de 1810 que fue traducido en 1884 al español o sea antes lo usábamos para hacer y en ese código se prevé lo que nosotros conocemos hoy como difamación y injuria que fue eso que les definí luego pasamos a la ley del 1972 que fue básicamente para censurar previamente a la prensa y luego pasamos a la ley 5307 que es la que usted conoce la ley de de comercio no en este caso de delitos electrónicos que prevé la difamación y la injuria en medios electrónicos que es lo que nosotros popularmente vemos en las redes sociales primero se castigaba hasta tres meses luego en el 1972 lo que se hace por radio cine y televisión se castiga hasta seis meses y ahora con la ley bueno la ley reciente 2007 se castiga hasta un año hasta un año por difamar a una persona a través de las redes sociales puede ser condenada una persona y cuál es la responsabilidad que puede tener la protagonista del video que es la que inicia toda esta oleada de comentarios bueno ninguno en este caso porque se trató de un experimento social y en ningún momento se hace referencia a quién fue exactamente sino un don Rubén no pero ciertamente como decía Bolí hace un rato hubo medios que le atribuyeron qué pasa aquí hay una yo estaba haciendo la análisis aquí hay una situación interesante el medio que asumió porque la verdad señores que se aparece mucho la voz el medio que asumió que era la persona y se adelantó a difundir esa información estaría dentro de un estaríamos en frente de un choque de derechos porque hay un derecho lo que nosotros conocemos como libertad de expresión y difusión del pensamiento la constitución lo trata como la libertad de expresión decir lo que tú piensas y la libertad de información que es el derecho que tenemos a buscar sobre todo ustedes los medios buscar recibir y difundir información entonces hasta qué punto estaba ejerciendo pensaba la intención era difundir una información que en este caso reflejaba acoso sexual por parte del director de una entidad pública cuando publican la información convencidos por el parecido en el tipo de conversación en el tono de voz y con tan perfecta actuación ella merece un Oscar espectacular blanquita temblando y Rubén Rubén merece un Oscar el tipo la voz pareció meloso que se llama Rubén de verdad que se llama Rubén de verdad y el nombre que él le dice a la muchacha el nombre de su hija porque era una actuación improvisada y el pacordarse de si yo lo vi en el programa exactamente no no ciertamente y gracias a Dios que se aclaró porque yo imagino el sufrimiento que habrá tenido en su casa y en su familia porque se aparece mucho la voz hay algo ayer no está casado tengo entendido gracias a Dios pero hay algo ayer que incluso en las redes en Twitter se salió de control no solo el hecho de la ola que se sube mucha gente y hace el comentario y acusan pusieron hasta imagen donde salía la muchacha con el nombre y un apellido en una nómina así es justo de hecho yo te confieso que yo lo hice o sea yo la busqué cuando estaba en ese momento porque todas las deben estar todas las nóminas de las instituciones del estado en la pestaña que se llama transparencia de su página de su página web eso lo establece la ley entonces yo busqué la nómina y no vi a Johnny Jane algo así era que él le llama como Johnny Jane estamos aquí en los Estados Unidos Johnny Rain como que bromeando y la verdad que no coincidía el nombre pero se parecía mucho yo dije Johnny bueno pero hubo medios inclusive que lo presentaron exacto de que la prueba no existía eso yo no creo que haya intención en ese caso de difamar que opera aquí boli opera el derecho de rectificación y respuesta esas personas deben publicar al otro día que es con la misma intensidad que es que es responsabilidad ahora que pasa que no fue así ahora que pasa cómo se hace valer ese derecho la ley si es radio cine o televisión la ley solamente prevé para el director del medio que se niega a hacer una rectificación una respuesta una multa de 500 pesos hasta 500 pesos entonces muchos directores dicen bueno yo no voy a afectar la integridad de mi contenido y voy a poner eso al final y si es que me pongo una querella que son 500 pesos que tú vas a gastar más en la querella que vas a gastar mucho más en la querella claro pero que entonces ¿qué otra opción tiene? la opción civil el daño que ocurrió contra su honor y su intimidad y su buen nombre debes reclamarlo por la vía civil ¿cuánto vale eso? de los 100 millones eso lo tiene que valorar un juez pero yo te voy a decir algo se sufre mucho sí se sufre mucho sí, sí, sí güey difámame le tengo una pregunta que nadie le ha hecho nunca es la pregunta más innovadora que comunicador alguno haya a propósito de difamación no existe un acápice algún artículo que proteja a la república dominicana que pueda aplicar una demanda de difamación internacional de su imagen eso es una nadie ha hecho esa pregunta nunca y parate dime en el caso de esos periodos que han injuriado cuando injurian a la república dominicana a nivel internacional que afecta su imagen que hablo manolo derecho internacional es que lo de usted es de patio lo mismo es pensamiento global global no te mando más preguntas manolo que tú ha afectado la imagen de la república dominicana diciendo que desde aquí mi amor pero déjalo responder estoy motivando él se va a responder el mismo es decir los hechos que se han dado que han afectado la imagen de la república dominicana si nosotros podemos demandar esa es una excelente pregunta que nos permite alimentándole el ego manolo sigue una excelente pregunta que nos permite la cruda realidad del sistema internacional específicamente el derecho internacional público uno de los grandes defectos que tiene el derecho internacional público es que no tenemos un órgano central no hay una policía la ONU que es el mejor esfuerzo que concentra 192 países no tiene las garras las garras las tiene el consejo de seguridad el consejo de seguridad está compuesto por miembros de la comunidad internacional dentro de los cuales cinco que fueron los que ganaron la guerra en 1945 tienen un poder de veto eso significa que no habrá nunca ninguna sanción internacional donde estén algunos de esos cinco miembros donde casualmente están los que ganaron la guerra entonces a qué voy con eso esa falta de digamos que de unidad y de una legislación clara en el derecho internacional no permite que haya una sanción que haya un órgano donde puedas acudir a solicitar algún tipo de reparación sin embargo no es descabellado pensar que la república dominicana pudiera poner una demanda en tú me pones a hacer ahora va a llegar a la oficina a hacerlo eso tú me pones a hacer cosas difíciles se puede evaluar con el equipo de abogados de cancillería que son sumamente sumamente calificados la posibilidad de una demanda de reparación ante la corte internacional de justicia tú no te imaginas cuánta gente va a escribir por esto ante la corte internacional de justicia no contra ti cualquier país que atente contra la integridad eso es una forma de integrar de ataque a la soberanía también no me refiero al caso de ti me refiero a cualquier país que ataque a otro país es una forma inclusive de atacar la soberanía que es uno de los principios digamos rectores de todo el derecho internacional público entonces esa excelente pregunta nos permite decir que sí podría haber reparaciones pudiendo a los órganos del Estado sin embargo generalmente se trata a través de los canales diplomáticos por último Alberto sé que te tienes que ir espero que vuelvas no es que el animal le mide el tiempo yo te traigo Alberto pero son 10 minutos y tienes que entrar y es la hora que se va aquí es impresión y ya te va a hacer daño aquí es impresión y te va a hacer daño a tu carrera tú tienes que ser influencer y no te puede llevar hola mis amores una recomendación a los medios de comunicación y a los a los tuiteros una recomendación legal claro bueno la primera recomendación es que obviamente no se dejen llevar hablaste de twitter si en twitter yo he notado en twitter un odio un malvivir eso es heavy eso es heavy eso es una locura eso es una locura primero cuidado porque hay responsabilidad cuando se difama de manera ligera de manera sin comprobar cuando se difama o se injuria a una persona pudiera ser pasible de responsabilidad penal a los directores de medios obviamente que sepan que ellos no son responsables a partir de esa sentencia como dije por lo que dicen las personas que hablan en sus medios por ejemplo tú no eres responsable por lo que dice el grupo ahora gracias a Dios si aquí se dice algo que de repente pudiera sentirse difamatorio es una persona que tiene el derecho a pedirle al boli que habilite el mismo espacio para hacer su respuesta que idealmente va a ser aquí al lado del que la del que la hizo del que la hizo que este todos los disparates yo no fui yo no fui que me hice eco de ese asunto no pero ahora a quien le hicieron daño a su imagen fue a mi con el bulto montaje que me hizo y por consiguiente tengo esta tarde de una reunión con uno de los mejores abogados de este país Margaro gracias Alberto gracias a tus redes sociales Alberto para que la gente pueda ampliar este y otros temas por supuesto es un poquito complicado pero tómalo Alberto Fiallo ya está se ponselo al lado para que no le manden DM por favor no le manden DM eso es el hermano de la favorita muy bien no le manden DM mandenle DM si no gracias Alberto gracias Alberto